hola qué tal señores como me les va saludos una vez yo más por aquí agradeciendo a ustedes por quienes ya están suscritos en mis canales tanto de facebook como de youtube en verdad muchas gracias por la acogida gracias por hacernos crecer cada día más gracias por todos sus suscriptores gracias a quienes día a día se suscriben a quienes nos siguen a quienes miren nuestros vídeos en verdad muchas gracias gracias a ustedes bueno va otro vídeo más tutorial un vídeo más de ayuda para ustedes para recalcar como siempre yo se los he dicho yo no soy un profesor no soy un instructor los vídeos que subo aquí son tutoriales simplemente como para guía para que ustedes cuando les llegue alguna falla parecida puedan quizás resolverlo viendo este vídeo les comento que me han pedido mucho mucho aquí en el canal que suba vídeos cuando el teléfono viene en consumo fijo me han llegado lamentablemente a veces los clientes no los desean dejar bueno ayer tuve un caso parecido el cliente no lo quiso dejar y no quiso gastar bueno lamentablemente ahí se nos fue tengo esta placa de aquí es un guapo ip30 light que llegó húmedo tenía varias fallas el teléfono está encendiendo pero con este de aquí me va a servir para explicarle ciertas cosas que deben medir o deben de hacer cuando un teléfono llegue con consumos fijos les va a servir mucho esperando que me comprendan bueno les repito yo no soy un instructor pero les voy a tratar de explicar de la manera como a mí me enseñaron y esperando me entiendan y bueno vamos primeramente a hacerlo digamos que esta placa tenga un consumo fijo los consumos fijos valga la redundancia son consumos que tienen que quedar fijos en la fuente un ejemplo si ustedes llegan y lo conectan a su fuente le dan power al darle power el teléfono se les quedan 90 miliamperes o 120 miliamperes esos 120 miliamperes tienen que ser fijos o esos 90 miliamperes tienen que ser fijos no pueden estar variando así que bueno eso sería el primer primer tic como segundo tic primeramente lo que ustedes deben de hacer es ubicar el pmic en su placa en esta placa ya sé que está aquí ubicado este es el pmic este es el pmic y vemos que alrededor del pmic nosotros contamos con varias bobinas aquí hay cinco bobinas ya vemos que hay cinco bobinas buscamos el pmic buscamos el plano esquemático y vemos que estas de aquí son salidas bus las salidas bus son unas salidas que van a diferentes componentes componentes entre ellos el procesador o la memoria para que funcione porque el procesador si no tiene alimentación nunca va a funcionar ok espero que hasta ahí haberme hecho entender qué hacemos primeramente nosotros bueno buscamos cortos como buscamos cortos no lo hacemos en continuidad sino que en escala de diodos ubicamos nuestro multímetro en escala de diodos y buscamos corto le voy a dejar la alerta sonora a mi multímetro cuando punto las puntas vean que ahí está el multímetro en la parte izquierda arriba de la pantalla de ustedes que apenas uno de las puntas hace una alerta sonora bueno ubicamos punta positiva tierra punta negativa a medir las líneas y vemos la caída de tensión de cada bobina cada salida vemos esta de aquí tiene una caída de tensión de 260 270 milivolts la siguiente bobina no apunta bien perdón ahí si sale open no no tiene 32 33 milivolts la cuarta bobina tiene 122 milivolts y la quinta bobina tiene 274 milivolts estas son las salidas buks de este pemic como lo sé porque tengo un plano esquemático con el cual me puedo guiar y saber que esas son las salidas buks de ese pemic en los planos esquemáticos a veces no viene muy completo tenemos que a veces guiarnos por otras cosas o déjenme que estoy abriendo aquí mi plano esquemático debemos guiarnos ya a veces por conocimiento o por algunas otras cosas más me voy a buscar la salida de este plano esquemático me voy a buscar perdón me esperan un momentito déjenme buscar la salida de este plano esquemático a ver si lo tenemos por acá esperan un momento por favor esperan un momento no tenía preparado el plano como para ubicarnos de largo en las salidas buks de este pemic este plano no está totalmente completo un momento me esperan para seguirles explicando aquí sí, ya encontré las salidas esperan para explicarlas aquí sí, ya encontré las salidas listo listo ahora sí, ya estoy ya ubique mis salidas buks de este plano esquemático me disculparan que los dejé aquí un ratito me han visto estaba buscando plano esquemático bueno ah, otra cosa también iba a buscar acá me disculpan un momento se me abrí la de ZKJ para explicarles otra cosita que lamentablemente, bueno como les digo este plano no está no está completo no se pueden seguir algunas cosas pero como un poquito ya tengo de conocimiento puedo identificar fácilmente algunas cositas que a veces, bueno, a muchos les puede costar aquí están vamos a buscar Gennova E4 que supuestamente está como P30 light pero bueno no es el mismo esto no puede servir para seguir líneas listo ahora sí volvamos bueno nos quedamos primeramente en calidad de tensión y si ustedes ya descartaron las calidad de tensión y que todas las bobinas no hayan ningún corto lo que nos toca ahora es verificar si las salidas están trabajando ¿cómo sabemos que las salidas están trabajando? bueno vámonos al plano esquemático vámonos al plano esquemático para que vean cómo sabemos cuando las salidas están trabajando aquí tenemos las bobinas estas dos son las salidas buck deben de tener todos estos voltajes las salidas buck para saber que este este PMIC está trabajando normalmente vean que tenemos 0.8 0.7 0.6 1.8 y 0.9 en total tenemos 5 voltajes de salida que deben estar presentes en este PMIC si no uno de estos valores no está saliendo o está alterado y un ejemplo que este 1.8 de hecho tengamos 1.3 1.2 significaría que esta salida de aquí está con fallas y tendríamos que revisar esta salida ver si es alguna fuga o que quizás el PMIC esté averiado y por esa razón no esté no esté dando esa salida ¿ya? espero haberme hecho entender hasta ahí listo vamos a medir voltajes ¿cómo hacemos para medir voltajes? cuando nosotros tenemos un teléfono que se queda en un consumo fijo de ley ese teléfono tiene que estar encendiendo bueno nosotros le vamos a dar power para que el teléfono nos permita verificar esos 5 voltajes listo vamos a sacar la placa ven que acabo de conectar aquí una batería para darle power al teléfono yo sé que el encendido de este teléfono que está en esta resistencia de aquí voy a darle encendido sé que es en esta resistencia voy a darle encendido haciéndole un jumper a tierra e inmediatamente voy a medir las salidas bug de ese PMIC lo ubico en voltios y multímetro y comienzo a medir la salida espero que ya el teléfono haya encendido nos ubicamos en cada bobina para medir sus voltajes vamonos a esta vean que aquí está el voltaje de 1.2 vamonos a esta 1.12 vamonos a esta tiene ese voltaje de 0.8 esta esta tiene 0.7 y esta de aquí tiene 1.95 porque le decía que ese esquemático está mal porque yo sé que esta placa está funcionando tiene esos 5 voltajes que los medí con otra placa ese sería otro TIC que les voy a dar cuando ustedes no estén seguros que un esquemático no está bien por alguna casualidad busquen una placa que esté buena un ejemplo como esta si ustedes buscan una placa buena y comienzan a comparar voltajes se pueden dar cuenta que quizás alguna salida bug no está funcionando bien ya si ustedes ya descartan los voltajes y todos los voltajes están bien que es otra cosa que pueden descartar les comento yo me he encontrado a veces todos los voltajes de salida o algún voltaje a veces alterado o a veces he encontrado todos los voltajes totalmente bien pero por alguna razón hay alguna resistencia o algún componente en estas salidas que bloquean el voltaje porque le digo alguna resistencia porque después de esta bobina van capacitores algunos van a resistencia van a dar al procesador y algunas de esas resistencias que van a dar al procesador saben estar alteradas que hago yo en este caso vuelvo a mi multímetro cambio a la opción de resistencia que sería en ohmios y comienzo a medir las salidas en ohmios para que ustedes para que ustedes descarten bien que esto en realidad está funcionando ustedes deben de tener otra placa con la que ustedes puedan medir las salidas en ohmios para que hagan la comparación de las salidas en ohmios si no o sea no les va a dar un valor no más aquí acabo de cambiar mi multímetro a ohmios y punta negativa a tierra y punta positiva a la línea listo vamos a medir cada salida buca vemos que esta salida tiene un valor de 46 kilos ohmios si yo mido con una otra placa que aparentemente está dañada y no encuentro ese valor lo encuentro muy alterado hacia arriba o muy alterado hacia abajo quiere decir que esa línea quizás está dañada esta otra línea de acá mide 203 ohmios esa es su resistencia a tierra 203 ohmios como lo dije antes si esa bobina no tuviera ese valor en la placa que esta sea la placa dañada y en la placa buena de otro valor sea más arriba o más abajo deberían de comenzar a revisar por esa línea esta otra tiene una resistencia a tierra de 46 ohmios ya esta otra tiene una salida a tierra esperemos que la mida de 0 ohmios ya que no la mide ya que no la mide no la alcanza a medir tiene una salida de 0 ohmios y esta otra de acá tiene una resistencia a tierra estoy diciendo salida una resistencia a tierra de 41 ohmios ese es otro de los tics que yo le quisiera dar para que ustedes revisen cuando una una placa les de un consumo fijo si alguno de estas salidas no está dando su voltaje ustedes deben revisar la línea si ya revisaron la línea y no hay ningún corto automáticamente el culpable no sería la memoria porque todo consumo fijo siempre nos vamos a hablar es la memoria no sería la memoria sino que sería el PMIC el PMIC no estaría sacando ese voltaje para alimentar a esa línea ese era el caso del teléfono que tenía ayer el PMIC no estaba sacando un voltaje y por eso ese teléfono se estaba no quedando en un consumo fijo cuando yo le daba power llegaba a 120 pero ahí caía hasta 50 amperes perdón, miliamperes hasta 50 miliamperes llegaba a 120 miliamperes y caía hasta 50 miliamperes ese era el problema de ese teléfono lamentablemente no lo quisieron dejar si no con eso hubiéramos hecho un buen video de lo que es consumos fijos por eso les decía el consumo fijo es cuando se queda en el consumo de encendido que ustedes de una vez le dieron o sea ustedes le dan al power llega a 90 y ahí se queda llega a 120 y ahí se queda no avanza ni se disminuye se queda en ese voltaje el teléfono que yo les decía me llegaba a 120 y caía hasta 50 miliamperes ya hice todas las medidas tal como ustedes ven que les estoy explicando aquí y encontré que no estaba una salida me tocó compararlo con una placa ya que no tenía justamente y un voltaje de salida para hacerle más específico ese teléfono era este un J3 2016 un J3 2016 cuando comencé a medir en caídas de tensión todo estaba bien comencé a medir en escala de en escala de diodos caída de tensión todo estaba bien comencé a medir en ovnius y encontré una línea que tenía un valor diferente en ovnius y por eso deduje que ese era el problema que había una línea que no me estaba botando o no estaba saliendo un voltaje si mal no recuerdo la línea que no me estaba saliendo un voltaje era esta y era esta dos voltajes no salían a ver déjenme acordar bien era esta y esta perdón estas dos de acá no me estaban botando dos voltajes voy a encender este teléfono lo tengo conectado a la fuente este teléfono también está encendiendo normalmente y vamos a medir sus salidas cambiamos acá a voltaje cambiamos a voltaje y vamos a medir sus salidas para que ustedes se den cuenta de sus salidas no me acuerdan bien cual era la que no tenía voltios porque me acuerdo que eran dos líneas creo que era esta era una era una de una punto ah no no miento era esta que sale 1.6 y era esta de acá que sale ese voltaje 1.2 que ustedes lo alcanzaron a ver ahí ya estas son las salidas de este teléfono todas tienen un voltaje como lo alcanzan a ver ahí tenía todos los voltajes menos este y si no me equivoco este era el otro voltaje que no lo tenía estos dos voltajes no los tenía pero el teléfono como les digo hacía un consumo de 120 y de ahí bajaba hasta 50 miliamperes y por esa la zona del teléfono no encendía ya y lo último lo último que ustedes deben descartar bueno no sería lo último otro de los pasos que ustedes deberían descartar esto creo que sería hasta un paso intermedio paso primero por aquí es saber si el el PMIC y el procesador están trabajando de buena manera ustedes conectan un cable usb este bueno que sirva para datos no solamente que sirva para carga porque hay cables que no sirven para datos y se van en su computador vamos un ratito captura de pantalla se van a su computador a la opción de administrador de dispositivos en controlador de dispositivos ustedes abren vean que hay 1 2 3 4 5 6 dispositivos conectados y ustedes conectan su cable usb por el puerto de carga aquí hay otro tic hay teléfonos que no detectan el PMIC y el procesador hasta que no estén alimentados o hasta que no les ponga la batería le voy a conectar la batería a este teléfono y van a escuchar el sonido de la computadora detectando el dispositivo lo escucharon contaron los controladores ahorita se sumó uno más que dice dispositivo de almacenamiento usb ya ese se sumó si yo desconecto vean que se desapareció lo voy a volver a conectar otra vez para que vean que ese va a comenzar otra vez a estar ahí ojo se tiene que quedar fijo el controlador que ustedes encuentren a veces sale con el nombre del procesador o a veces sale así dispositivo usb porque encontró un dispositivo usb de almacenamiento listo así a veces sabe salir esto tiene que quedarse ahí fijo no tiene que estarse conectando o desconectando si esto se queda fijo casi es seguro que sea memoria si esto se queda conectando y desconectando bueno puede ser algún otro problema y ahí ustedes tienen que comenzar a hacer todas las mediciones que yo les acabo de enseñar ahora en el video bueno muchachos espero que me hayan comprendido espero haberme hecho entender si no me entendieron me lo dicen vuelvo y repito no soy un profesor no soy un escritor soy un técnico más igual a ustedes que me preparé justamente para esto para hacer reparaciones espero me hayan entendido lamentablemente no puedo hacerse los con un teléfono que de verdad tenga ese mismo consumo si no se los hiciera lamentablemente no tengo un teléfono dañado justamente con un consumo fijo y bueno señores esto es todo en este video espero les guste como les dije espero haberme hecho entender si a alguien le gusto por favor me lo dicen si alguien cree que estoy mal o estoy errado en lo que estoy haciendo por favor me comentan no se preocupen yo no soy perfecto cometo errores como todo ser humano y acepto críticas igual estamos todos para aprender en este mundo de la microelectronica bueno señores esto era lo que yo les quería dejar por aquí espero que el video les guste se me cuidan nos vemos hasta una próxima oportunidad saludos gracias